Una vez más, el Congreso de la República le dijo no a la regularización del cannabis en Colombia. El proyecto de ley que buscaba legalizar el consumo adulto de la planta no logró superar su segundo debate en la plenaria de la Cámara, donde 71 representantes votaron en contra de su aprobación, mientras que solo 46 la respaldaron. Los congresistas que se opusieron al proyecto manifestaron que no se estaba protegiendo a los niños ni se iba a disminuir el consumo en Colombia. Colombia, para poder tener una política de salud pública, tiene que reglamentar el uso adulto y el consumo de uso adulto del cannabis recreativo para así dejar de alimentar al narcotráfico. Y les recuerdo que el ICBF y el Estado colombiano no han logrado detener el consumo de tabaco y de alcohol en menores de edad en este país. Es un problema en menores de edad, o sea que nosotros aquí no estamos legalizando el cannabis para uso recreativo en adulto, estamos impactando a nuestros jóvenes.